Abarca, Samara, Corjito, Giovanna Galeas, y Baja Felipe, Nicolás Paredes, presente, Omar Paz, presente, Mateo Pérez, presente, listo, vamos a comenzar por favor, voy a compartir mi pantalla para presentar el tema de hoy. Nuestro tema el día de hoy es a manera de retrato. ¿Qué se nos viene con la palabra retrato? Martín. No sé, un cuadro. Ya, un cuadro, Jorjito. ¿Una pintura? Ya, Samara. Yo pienso que es un retrato, una pintura, lo están diciendo. Ya, muy bien. Felipe. Igual una pintura de la tuya, pintada por ti. Ya, Omar. Un retrato. O sea, yo creo que es como, o sea, como que te pintas a ti mismo. Es un retrato de ti, de lo que eres. Ya, muy bien. Mateo. ¿Alguna pintura? ¿Alguna pintura de que alguien le retrató a otra persona? Ya, listo. Retrato, lo que nos viene a la palabra primerito, se nos imagen, no se nos, escucho la palabra retrato y se viene algo de mi, de mi cara, de mi rostro, de mi, la parte de mi cuerpo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver estas imágenes, el retrato de una mujer realizado por Leonardo da Vinci. Vamos a ver un autorretrato de Alberto Durero y vamos a ver el autorretrato de León Batista Alberti. Y son varias obras importantes de retratos de las diferentes épocas. Como les decía, retrato viene en la idea de nuestro rostro, de nuestra cara. En este retrato podemos ver muchas de las veces nuestros aspectos, nuestros aspectos físicos, los ojos, el color de ojos, el color de cabello, nuestra nariz, nuestros labios, nuestra boca, como es, si es delgada, es corta, son labios gruesos, labios finos, una boca pequeña, una boca grande. Los ojos, nuestros ojos son grandes, pequeños, chinos, redondos. Nuestra nariz es perfilada, no es perfilada, es pequeña, es larga. Nuestros oídos, si son chiquitos, grandes. Nuestro cabello, si nuestro cabello es largo, pequeño, lacio. Y diferentes aspectos que nos dan a entender. Muchas de las veces también podemos ver la personalidad. En el retrato podemos ver los rostros, si son alegres, tristes, melancólicos, enojados. Si es una personalidad amable, si es caritativa, buena o es apática, fría. Todo eso lo vemos en el retrato. Jorjito, ¿qué aspectos físicos te gustaría que resalten en tu rostro? En tu retrato. O sea, ¿qué gustaría que más me dibujen del retrato? Ajá. El cabello. Ya, ¿qué más? ¿Qué aspectos físicos? ¿Y de tu personalidad? Coma de personalidad. O sea, de mi aspecto físico, la cara, los ojos. Ya. Y de tu personalidad, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es de tu aspecto, de tu personalidad, la que más te gusta? Más estoy... ¿Feliz? Ya, muy bien, feliz. Perfecto. Samara. ¿Qué aspectos físicos y de personalidad te gustaría que resalten en tu retrato? Si ahorita vamos a hacer un retrato, ¿cuál te gustaría? A mí me gustaría... No lo sé, nunca lo he pensado, pero me gustaría que pinten todo. ¿Por qué van a hacer un retrato si solo pintan las manos o algo? Ya, todo, muy bien. ¿Y de tu personalidad, qué te gustaría? De mi personalidad me gustaría que me describan ahí... ¿Cómo? No lo he pensado nunca, pero... Si ahorita te piden, ¿qué te gustaría que te dibujen? ¿Alegre, triste, feliz, enojada, pensativa? Me gustaría que me dibujen feliz. Muy bien. Martín. ¿Qué aspectos físicos te gustaría que te resalten en tu retrato? No sé, mi cara, también que me pongan feliz. Ya, muy bien. Felipe, ¿qué no te gustaría que te resalten si tuvieras ahorita la oportunidad? ¿Qué no te gustaría? Felipe. Creo que nada, todo me gusta de mi cuerpo y de mi carácter. Muy bien. ¿Nicolás? ¿Qué no te gustaría que te pinten o que te hagan en tu retrato? ¿Qué no me gustaría? Ajá, ¿qué no te gustaría? No sé, que me pongan... No sé, como que me pusieran ahí... Yo que sé, que empiecen a dibujar alrededor. Ya, muy bien. Mateo. ¿Qué no te gustaría? Sí, mi retrato. Estando enojado. Ya, muy bien. Listo. Vamos a continuar, vamos a ver más o menos qué es el retrato. Vemos que el retrato es una imagen o una representación de una persona. El retrato más frecuente tiene una expresión plástica. El retrato viene de latín retractu, que es pintura o efigie principalmente de una persona. En el arte, un retrato es la representación de la figura humana, principalmente el rostro de manera tridimensional, cuando es una escultura, o de dos dimensiones si es dibujo, pintura o fotografía. El retrato predomina la cara y su expresión, muestra la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. En fotografía, un retrato no es generalmente una simple foto, sino una imagen compuesta de la persona en una posición quieta. En el transcurso de la historia del arte, los retratos se han realizado desde los egipcios hasta nuestros días, utilizando las técnicas y materiales al alcance de los artistas, llevados a cabo en todas las tendencias y han evolucionado en el tiempo. Entonces, eso vemos que es el retrato. Vemos que hay varios tipos de retratos y vamos a ir observando. Dice que un retrato plano entero es conocido también como plano figura, encuadra entera el personaje en la fotografía, desde los pies a la cabeza. Entonces, vemos que el retrato en el plano entero es todo el cuerpo de una persona. Plano, mande. Díganle. Y la Mona Lisa, señora, ¿ella es autorretrato o le hicieron retrato? Ya vamos a ver, de la Mona Lisa ya le vamos a ver. Plano tres cuartos o plano americano. Denominado tres cuartos o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla, aproximadamente. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando. Vemos que el plano del retrato tres cuartos va solamente desde la cabeza hasta la rodilla. Vamos del plano medio. Recorta el cuerpo en la fotografía a la altura de la cintura. Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es en los casos de la entrevista. Como estamos viendo aquí la foto, este es el plano medio. Entonces, recapitulamos. Plano entero, el cuerpo completo. Tres cuartos o americano hasta las rodillas. Plano medio hasta la cintura. Plano medio, corto, obusto. Capta el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro del recuadro. Primer plano, recoge del rostro hasta los hombros. O también le conocen como plano detalle. El primerísimo primer plano, solo capta el rostro desde la base hasta el mentón. Y también dota gran significado de la imagen. Plano detalle. El plano detalle dice que recoge cualquier parte o objeto de la persona. No se centra ni en el cuerpo ni en nada, es cualquier parte. En este caso vemos solamente la mano de lo que quiere identificar este retrato. y puede concentrarse en la capacidad expresiva y los gestos que se identifican. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, no, profesor. ¿Estuvo claro? Estuvo más fácil con las imágenes. Estaba más fácil con las imágenes. Muy bien, espero que les haya gustado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, todos cogemos nuestro libro en la página 70. Y vamos a leer la manera de retrato de Julio Cordero. El fragmento de la manera de retrato. Lea, por favor, Jorjito. ¿Hasta punto o todo? Cada verso. Un verso, un verso, vamos a ir leyendo. Nací en tierra cuencano. Por antomasía antenas, por esto llevo en las venas algo de sangre calana. Siga, Martín. No es una pretensión vana que a nadie le importaría sea de la paredes o el mato groso. Pero me siento orgulloso de ser de la morlaquía. Samara. A ver. Deporte ni bajo ni alto. No me imagino un picmeo ni mucho menos me creo. Como un muro de basalto. Y si a la verdad no falto, mi cuerpo sin alabanza. No es delgado como lanza ni gordo como zapote. No es cuerpo de Quijote ni el cuerpo de Sancho Panza. Siga, Felipe. En mis ojos yo no hallo nada que pueda temer. Solo sé que saben ver y de lo que ven me callo. Omar. Sí. En mis ojos yo no hallo... No, en cuanto a mi nariz. En cuanto a mi nariz, no está siguiendo la lectura. Por favor, debemos estar siguiendo la lectura. En cuanto a mi nariz, me hallo sin el mínimo recelo. Parezca cebo de anzuelo o parezca asa de jarro. Me economizo en el catarro y economizo el pañuelo. Nicolás. Nicolás. Con este cuerpo que tengo, está saltando a la vista, que no he sido deportista, ni que esa afición mantengo. Mateo. Me viene desde abolengo esa falta de afición. Por eso en toda ocasión me confundo sin atinar el fútbol con el billar, el tenis con el ping-pong. Sigo. Siga. Y ahora que he terminado, quiero pedirles perdón. Porque no era la ocasión de abusar como he abusado. Sigo. No, más ahí nomás. Siga Samara. Profe, ¿dijo algo? Sí, que siga la lectura. Profe, es que me fue a ver algo. Más y por alto. Ya, ya termina yo de leer. Ya termina. Más y por alto han pasado tanto verso que mucho carrero. Nuevamente el perdón quiero y a cambio de ese favor me suscribo un servidor. De ustedes, Julio Cordero. ¿A quién están describiendo aquí? ¿Qué retrato están haciendo? ¿A quién está haciendo un retrato? Él está cantando a Julio Cordero a sí mismo. A Julio Cordero. Ya, se está cantando a él mismo. Él es esta... ¿A qué parte del Ecuador él está dando a conocer? Cuenca. Muy bien, Cuenca. Perfecto. Vamos. Voy a dejar yo en la página de la lectura. Y vamos a ir para ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan verlas o le pongo en las preguntas mismo. Dice, marca la opción verdadera. El autor del poema es... Julio Cordero. Julio Cordero. Perfecto. Ponga ahí una visto, una X en Julio Cordero. Vamos a la siguiente. Selecciona y clasifica las cualidades del personaje en el siguiente esquema. Selecciona y clasifica las cualidades del personaje en el siguiente esquema. Detalle de su rostro. Detalle de su cuerpo. Gustos y disgustos de Julio Cordero. Todo eso lo encontramos en nuestra lectura. Lea y escriba, por favor. Realice la actividad número dos en su libro, por favor. ¿Qué es lo que se llama? Cualquier inquietud me la hacen conocer. la actividad número tres en su libro. ¿Barba con B grande? ¿Las dos o solo una? Las dos. Ahí. ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? Gracias. Gracias. Un minutito más, por favor. Gracias. Gracias. Listo, ya. Vamos con la primera. Detalles de su rostro. Martín. Yo tengo ojos y nariz. Ya, muy bien. Describe a sus ojos y a su nariz. Perfecto. Samara, detalles de su cuerpo. De su cuerpo yo tengo que no es ni gordo ni flaco. Ya. Nada más. O sea, dice que no es deportista y... No, pero solo su cuerpo nada más, solo de su cuerpo. No tengo, no tengo nada más. Ya. No tengo nada más. Jorge, ¿algo más de su cuerpo? Es pequeño. Ya, dice que no es ni alto, ni bajo, ni alto, ¿verdad? Listo. Listo. Gustos y disgustos. Profe, esa... Solo tengo una parte que... O sea, puse... Que no le gustan los deportes. Muy bien. No le gustan los deportes. Perfecto. Nicolás. Tienes. 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 Eh... Yo puse lo mismo, pero de ahí no tengo gusto. Estoy buscando. Ya, muy bien. Vamos con Omar. Algo que falte de las tres que... De las tres ideas que nos piden de los que ya pusieron tus compañeros. En... Creo que en detalles de su cuerpo. A ver, ¿cuál? Que... O sea, que no era ni bajo, ni alto, que tampoco era ni gordo, ni... Ni flaco, que no era ni deportista, ni un vago. Ya, muy bien. Hay otra característica en gustos y disgustos. Vamos a ver. Mateo. Profe, no tengo, solo tengo uno. Dime, ¿cuál? Dímela que tengas, por favor. No le gusta hacer deportes. Ya, muy bien. No le gusta hacer deportes. Ahí en gustos dice que le gusta economizar. Es bien economizador. Nos faltó eso. Entonces vemos que en detalles de rostro era su nariz y su... Sus ojos. En el detalle del cuerpo que es ni... Ni alto, ni bajo, ni delgado, ni gordo. No es ni deportista, pero tampoco es de lo que no hace nada. Ni en gustos y disgustos. No le gusta el deporte. Confunde lo que es el fútbol con el billar y el tenis con el ping pong. Y le gusta economizar. Eso serían las... Las cualidades del personaje. Vamos a la pregunta tres. Por an... Antonomacia antenas, ¿a cuál se le conoce con esta situación? Díganme ustedes, ¿a cuál se le conoce con esta por antonomasia antenas? ¿A cuál se le conoce en el texto? ¿Cuál es la respuesta? Si es un picante, demasiado. Aquí en el verbo, en el verso está... Nací en tierra cuencana. Por antonomancia antenas, por eso llevo en las venas algo de sangre galena. Antonomancia, me supongo que es de alguna parte de antenas, de algún lugar que le conocen de esa forma, Jorjito. ¿A cuál le llamamos la ciudad de las antenas? ¿A qué parte del Ecuador le llamamos así? Cuenca. Cuenca, muy bien, le llamamos así a la ciudad de Cuenca. No sé, pero que escribimos ahí, Cuenca. Sí, pues le escribimos a la ciudad de Cuenca. ¿A lo que es? Le escriba ahí, a la ciudad de Cuenca. Listo, vamos a la siguiente. Pero me siento orgullosa de ser la monarquía, nos decía ahí en el segundo verso. No es una pretensión vana que a nadie le importara, sea de la jibaría de París o el mato grosso, pero me siento orgulloso de ser la monarquía. Monarquía es grupo de formato de los moriacos, cuencanos, eso es monarquía. ¿Quién se siente orgulloso de ser monarquía? Julio Cordero. Ya, el autor se siente orgulloso de ser cuencano y el autor es Julio Cordero, perfecto. Proceso y ponemos, el autor se siente... Orgulloso de ser cuencano. Vamos a la siguiente. Me economizo el catarro y economizo el pañuelo. Es que está con gripe. Está con gripe. ¿Pero a qué parte nos está diciendo? ¿A qué parte de su cuerpo tal vez está relacionándonos ahí? La nariz. La nariz. ¿Pero qué será? ¿Una nariz grande o una nariz chiquita? Ni grande ni pequeña. Ya, puede ser para una nariz chiquita, que por eso nos dice, me economizo el catarro y economizo el pañuelo. Debe ser porque tiene una nariz pequeña, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, el autor tiene una nariz pequeña. ¿Todos estamos ahí? Sí, vamos a la pregunta número 4. ¿Qué piensas del autor? Escribe tu opinión respecto a él. Ya hemos leído la... Su manera de retrato. Ahora, ¿qué opinión usted tiene de él? De lo que usted leyó de la lectura que él se hizo un autorretrato de él, porque él mismo se describió cómo es. ¿Qué opinión tiene usted? Escriba, por favor. ¿Qué opinión tiene usted? Escriba, por favor. ¿Listo, Lisen? Tenemos cuatro líneas. Escriba sus cuatro líneas ahí, por favor. Gracias. 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 Ya, perfecto, muy bien, listo, ya, vamos a seguir ahorita, vamos a ver toda la pantalla, después voy a pedirles a sí mismo que me indiquen en la actividad para poder calificarles y revisar la pregunta número 4. Vamos a la pantalla, estamos viendo unos dibujos, un retrato, 8 retratos que están ahí, usted va a ir leyendo, por ejemplo, dice, es rubia, tiene los ojos azules, el pelo largo y liso. ¿Cuál es el retrato que le estamos describiendo? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 o la 8? La 1. La 1, perfecto, muy bien, es la número 1, vamos a la segunda, es morena, delgada y tiene los ojos negros, es antipática. La 3. Mmm, es morena, dice, delgada, tiene los ojos negros, es antipática. La 8. Dice delgada. La 1, la 1. No, ya la 1 la le dijimos. Entonces, la 6. La 6, bueno, aquí dice morena, yo tampoco le veo morena, por ahí un pequeño error tal vez, pero, es delgada, si es delgada, la 6, tiene los ojos negros y es antipática. ¿Por qué le dicen que es antipática? Porque en su rostro se ve muy enojada, exacto, muy bien. Vamos a la siguiente, es pelirroja y tiene el pelo largo y rizado, es joven. La 3. La 3, perfecto. Vamos, es baja y gorda, tiene el pelo negro y ondulado. La 8. La 8. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente columna. Es moreno y simpático, tiene el pelo corto. La 5. Ya, perfecto. Es mayor, es gordo y tiene el pelo blanco. La 2. La 2, la 2, la 2. Es calvo, tiene los ojos verdes, no lleva barba. La 7. La 7. Muy bien. Bien, es alto y delgado, tiene el pelo rubio largo recogido en una coleta. La 4. La 4, pero el pelo tiene café. ¿Mande? Dice que el pelo tiene el rubio, pero lo tiene café. Bueno, es que debe ser rubio castaño, que por eso le dicen rubio. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Dice, señala personales, señas personales, asocia las frases con los retratos. Usted va a ir viendo las 8, así mismo como hicimos del ejemplo anterior, y usted me va a decir cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D, cuál es la E y cuál es la F. Yo les voy a ir preguntando, y es una parte de la calificación del día de hoy, ¿ok? Lea y vea. Por ejemplo, un hombre de 50 años, cano y arrugado, para mí es la A, porque me dicen que es un hombre de 50 años, cano y arrugado. Pero mírele, la B tiene acá blanco. La B, pero la B no es hombre, pues es mujer. La D no, la B. La D, la D. La D, ah, pero este hermano tiene 50 años, ya se le parece de más edad. Pero no tiene canas. Ah, canas, no dice canas, dice cano. Y bueno, la A no tiene arrugas, o sea, no es arrugado. Bueno, ya, esa es su percepción, para mí mi percepción es que es la letra A, para usted es la letra D, y para mí la C. Sí, cada uno vamos teniendo nuestra percepción, como el número 8, un hombre gordo de 30 años. Para mí el hombre gordo de 30 años es la E. No, así. Ya, tienen dos minutos, lean todos. Allá, lean todos, y usted me dice el 1, el 2 y el 3 con el personaje A, el 5, el 6 y el 7 con el personaje B. Usted me va a decirme, yo le voy a llamar y usted me dice. ¿Listo? Vámonos, a ver, aquí nos toca. ¿Listo, vamos? Martín. Dime, ¿cuál asocias con, cuál, cuáles números asocias con los personajes? A ver, yo, yo con el, con la letra B. ¿Cuál? La letra B, lleva gafas y un jersey y una roja, y una gorra. ¿Con cuál? La 15, una chica de 11 años con el pelo de trenzas. Ya, perfecto, muy bien. Samara. Profe, le digo de la 2. Sí, no hay problema, no, que tú quieras, las que tú hayas elegido. La 2 es, lleva, lleva gafas, un jersey y una gorra. Así que es la F. Ya, perfecto. Aquí llevo, ahora. Listo. ¿Algo más? ¿Otra más? Sí. ¿Cuál? La, 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 la 5. Una chica de 12 años, guapa y elegante. Yo pienso que eso es un placer. Perfecto, muy bien. Eh, Jorjito. Eh, yo voy a decir la, la 5. Es una chica de 22 años, ah no, ella dijo al hijo. La 6, lleva traje, lleva un traje azul y un suéter con cuello alto, es la E. Ya, alguien, ¿alguna otra característica de la E? Mmm, a ver, la 8. Ya, perfecto, muy bien. La 8. Felipe. Ya, yo le digo la, la, la 17. Ya. Ya, tiene, tiene el pelo rubio y un lunar en la barbilla es la F. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra que le identifique a la F? Esa que dice, una señora baja y gorda. Ya, perfecto, muy bien. ¿Nicolás? A ver. Dice. Van profundo desde que estaba haciendo esa cosa. ¿Qué estabas haciendo? Es que tenías que solo leer. Ya. Le, y te vuelvo a preguntar. A ver. Mar. Este, las, las 6. Es la E. A ver, Nicole, eh. Ya, ¿me se ya dijeron? Ah, ok. Entonces, lleva un imprimiable y un sombrero. Esa es la D. Ya, perfecto, muy bien. ¿Otra más? Un hombre de 35 años alto y delgado es la A. Ya, perfecto. ¿Mateo? Yo escogí la 17 y la 18. Ya. Tiene el pelo rubio y un lunar en la barbilla es F. Con la blusa baja es F. Perfecto, Nicolás, termino contigo, por favor. Yo escogí la 13 y la 15. Ya. Ya. Dime cuál es la 13 y cuál es la 15. La 13, una señora baja y gorda es la C. Y una chica de 11 años con pelo en trenza es la B. Ya, perfecto. Listo, chicos. Esto sería la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna indicación, por favor? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, ya tengo la página. Dime, Jorjito. Jorjito. ¿Qué fue, Jorjito? ¿Alguna inquietud de la clase, por favor, chicos? Yo. De deber. Dígame, Jorjito. ¿Ahorita solo nos enseñó el retrato o el autorretrato también? Está involucrado los dos. Entonces, el retrato y el autorretrato. Ah, ya. Ok, Lissi. Listo. A ver, chicos, de la tarea queda, usted va a realizar, no dibujo, sino escrito, las características físicas y de personalidad de su madre. Las características o los aspectos físicos y de personalidad de su madre. ¿Sí? Como hemos visto en el ejemplo, así lo vamos a realizar, pero con su mamá. El que quiere dibujar, lo puede dibujar en su trabajo, no hay ningún problema, y sino solamente escribir los aspectos o características físicas y de personalidad de su madre. ¿Alguna consulta, chicos? No. No le escucho, Jorjito. No le escucho, no le escucho entrecortado. No, 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 Lissi. Omar, ¿me decías algo? Os voy a decir que todo está claro. Listo. Está todo claro, chicos. Esa es la tarea y nos veríamos el día lunes con ustedes. Voy a dar por finalizada la grabación de nuestra clase. Gracias. 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 Gracias.